Mi alma bonita, estás aquí ahora porque has sentido el llamado de tus guías espirituales y de los seres de luz que te asisten desde siempre. Estás aquí porque tienes un complejo de culpa debido a tu elevado nivel de exigencia y estás evitando que los demás tengan algo que criticarte. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, recuerda, la felicidad es una elección. Ninguna persona te hará feliz a menos que decidas ser feliz. La felicidad no vendrá a ti, solamente puede venir de ti. Aleja de tu mente y de tu boca la necesidad de ir buscando culpables. Entiende que tú eres quien decide si lo que hace el otro te afecta o no. Hoy las energías angelicales te susurran amorosamente al oído. Hijo mío, no te justifiques por todo. Tu opinión, tus ideas, tus sueños y tus proyectos son tan válidos como los del resto. No trates de excusarte, de disculparte de todo lo que crees que a otros les parece mal. Eres un ser libre y maravilloso. Tómate un tiempo en revisar las ideas aprendidas, pues a veces esa educación asemella en la forma en que te auto percibes. Mi alma hermosa, no vayas de víctima, piensa que esa actitud de lástima perjudica tu relación con los demás. A nadie le gusta que estés a expensas de lo que piensan los demás constantemente. Sé que ahora no es lo que quieres escuchar, pero es necesario para tu alma. Sé tú mismo y la gente lo apreciará más. Suelta el reproche a ti y ámate tal como eres. Los seres de luz que te asisten se manifiestan y te dicen. Hijo mío, enfrentate al pasado y sánalo, no se olvida borrando, se olvida conciliando, perdonando. Soltar una situación o una persona no es ignorarla, sino aceptarla sin necesidad de controlarla, esto último hazlo muy tuyo. Recuerda que la grandeza comienza cuando te das cuenta que todas las respuestas están dentro de ti y no afuera. No vivas por la opinión de los demás, o el que dirán, no olvides que siempre va a haber alguien que te va a criticar por lo que eres, por lo que no eres, por lo que creen que eres, por lo que haces, por lo que dices y por lo que no dices. Sólo tú vive, deja que hablen y te señalen, no vivas por ellos ni a través de ellos, sólo sé tú. Siempre ten presente que estás siendo respaldado por las energías universales y angelicales en todo momento. Hoy las energías del Arcángel Metatrón te traen el Código Sagrado del Día, el 545. Este código es para recibir los regalos del universo. Repítelo 45 veces seguidas, por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no olvides de agradecer. Lo puedes activar de la siguiente manera. Con todo el poder de mi intención, yo, digo mi nombre, activo el Código Sagrado 545 para recibir todos los regalos que el universo tiene para mí en amor, abundancia, prosperidad, dinero y salud. Es muy importante que sepas que puedes incluir lo que deseas en positivo. Tu ángel de la guarda, te dice, pon tu mano en el corazón y cuando sientas que la culpa por algo te pesa, te duele o te lastima, repite. Agradezco y honro todo el aprendizaje vivido hasta ahora. Hecho está aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Metatrón se hace presente con el consejo del día. Dice así. Hijo mío, te estás volviendo consciente, por lo que ya eres responsable de ti mismo. Estás y vas creciendo hacia la luz, y cualquier cosa que pertenezca al mundo de la oscuridad y del ego desaparece. No necesito conocerte, puedo sentir tu energía. No es por lo que eres, es por lo que transmites. Ahí está tu magia y tu magnetismo. Ten paciencia, las cosas repentinamente comenzarán a funcionar a tu favor. Mi alma hermosa espera hoy un milagro en cualquier área de tu vida, tu salud, tus finanzas, tus relaciones. Ahora mismo el universo está obrando a tu favor con la asistencia de los seres de luz que ahora mismo te rodean. El decreto del día lo traen tus maestros ascendidos. Dice así. Declaro una semana maravillosa repleta de sonrisas, recargada de energías positivas, de puertas abiertas y llenas de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Declaro una semana maravillosa repleta de sonrisas, recargada de energías positivas, de puertas abiertas y llenas de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, eres lo que dices, si constantemente estás repitiendo, no puedo, no tengo, es imposible, detente. Cuidado, todo lo que te estás repitiendo está creando un impacto emocional en tu subconsciente. Presta atención a tus palabras, todo inicia con el verbo, estás creando tu realidad. Si supieras que las palabras equivocadas destruyen sueños, relaciones y autoestimas, tuvieras mucho más cuidado con el que viene a hablarte al oído. Hay algo importante que tu alma necesita saber, si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, mejor entonces guarda silencio. Hijo mío, eres tan perfectamente y hermosamente diferente, que tratar de cambiar a alguien para que se acomode a ti es intervenir en un diseño divino que no te corresponde. Quiero que sepas que tu inteligencia no se mide por el número de palabras que sabes pronunciar, sino por aquellas que no dices para lastimar, y eso es lo más loable en ti. Tus guías espirituales te dicen sabiamente al oído. Querido mío, sé que muchas veces te hacen daño, que quieres hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Créeme, todos tienen una versión de los hechos. Deja que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. Cuando en tu vida se cruce alguien que te sacuda el alma, agarra su mano y no le sueltes. Te amamos mucho. No esperes que todo el mundo entienda tu viaje, especialmente si nunca han tenido que recorrer tu camino. Ahora mismo existen personas en tu vida que cuando las cosas se ponen difíciles en lugar de soltarte te agarran más fuerte. Esas son las personas que debes mantener en tu círculo más cercano. Te animo a que compartas este mensaje canalizado con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.